chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les vengo a traer cómo editar como un pro como editar muy fácil y rápido en fortnite mobile chicos les vengo a traer un pequeño bueno unos pequeños trucos para que aprendan a editar rápido lo más rápido posible y vamos a comenzar yendo a ajustes ok vamos a ir a ajustes a la tuerquita a la derecha y van a activar aquí abrir puertas automáticamente ok lo primero sería activar esto abrir puertas automáticamente si lo tienen desactivado activen activen lo ok así que lo siguiente sería desactivar tocar para editar ok que esto lo trae por defecto cuando eres nuevo en el juego y no queremos usar ese tocar para editar porque digamos que es muy lento ok y hay más o hay otras maneras de editar mucho más rápido y van a activar también confirmar edición al soltar esas dos la primera la desactivan que sería tocar para editar y la segunda confirmar edición al soltar y la segunda confirmar edición al soltar es así la activan vamos atrás ok y les voy a decir cómo editar así de sencillo ok tanto editar como reiniciar rápido ok esto por aquí esto por allá yo diría que es bastante rápido ok para mi experiencia aunque esto lo vengo haciendo muy poco ok editar y reiniciar esto esto es nuevo para mí y para que editen así rápido como un jugador de pc ok parece un jugador de pc ok imagínate que estás en un cubo y un desampas un tiro a alguien pero bueno no es el caso para editar así primero lo primero vamos a ir a ramitas de hud de diseño de hud ok y lo primero sería agregar los botones principales vamos a buscar aquí ok vamos a buscar este es uno que tienen que agregar este este rojito de aquí que sería se llamaría editar activar desactivar y restablecer este es un botón que tienen que poner ok esto sería a su gusto lo ponen donde ustedes quieran ok en mi caso pues lo tengo ahí arriba ok es a su gusto lo configuran a su gusto y sólo a su gusto ok este sería en el modo combate ok modo combate digo a modo combate pondrían este botón donde ustedes quieran a la derecha aquí él es el botón que van a usar tanto para restablecer la construcción como para editar y ahora nos vamos a ir al modo construcción ok en el modo construcción también van a poner van a buscar este botón ok ya les dije cómo se llama se llamaría editar activar desactivar y restablecer lo ponen también donde mismo pusieron donde mismo pusieron el editar si a la derecha o la izquierda ustedes ven donde lo ponen es a su gusto y donde les quede más cómodo el botón para que así le den rápido y editen rápido esto sirve en el modo construcción y en el modo editar se viene la cosa buena tendremos que buscar este botón este este a ver no lo no se rastra este botón que está justamente aquí casi de penúltimo ante penúltimo diría yo y se llamaría edición fijada ok busco en este botón se llama edición fijada el cual lo van a poner donde disparan ok aquí está grande ok este es el que yo tengo aquí lo van a poner donde disparan porque cuando le den al botón editar ahí donde ustedes disparan presionan ese botón y van seleccionando con la mira los cuadritos que van a editar de la construcción ok y otra vez vuelven a poner el botoncito este botón a ver donde mismo pusieron este botón rojo ok donde siempre lo han puesto tanto en el modo combate construcción y en este edición lo pone igual donde estaba a la derecha a la izquierda donde ustedes les quede más cómodo como les dije el botón este edición mira fijada a ver no me sale ahí cuando lo seleccionó edición fijada ok se llama lo ponen donde disparan para que así les muestro un ejemplo combate cuando ustedes cuando ustedes le dan editar este botoncito que está aquí a éste se les va a abrir el botón que queda aquí en disparo que les va a quedar en el botón de disparar vamos a darle un ejemplo que ese sería el ejemplo lo del hood chicos como lo tendrían que poner ahora les voy a dar un ejemplo de cómo va a quedar descartar ok aquí estoy dando el botón editar y vieron que aquí aquí uff aquí a la derecha arriba el botón edición fijada que será éste lo mantienen presionado y con la mira ok con la mira así con la mira van seleccionando van seleccionando los cuadritos que van a editar de la construcción y para restablecer lo más rápido posible también en el mismo en el mismo botón donde ustedes editan le dan y le vuelven a dar y la construcción se se restablece muy fácil le dan otra vez en el mismo botón donde editan le dan con el botón de la mira fijada digo de la edición fijada seleccionan los cuadros sueltan ahora para restablecer rápido le dan al botón editar y le vuelven a dar donde le dieron al botón editar donde sale está esta flechita que arriba así como de confirmado ahí le dan y se les va a restablecer la construcción a su forma original esto sería un ejemplo chicos de cómo va a quedar ok y el siguiente paso para tener una edición común pro sería irnos a ajustes vamos a ajustes vámonos a la sensibilidad de edición al tocar le recuerdo chicos que para esta sensibilidad de edición tiene que quedar la misma tiene que ir igual a la sensibilidad de construcción al tocar yo les recomiendo una sensibilidad alta entre 160 o mejor dicho entre 150 a 200 ok y que las dos queden iguales tanto la sensibilidad de construcción como la sensibilidad de edición que queden iguales para que si se vayan acostumbrando y así se vaya con acostumbrando tanto a construir rápido como a editar rápido y poco a poco se van acostumbrando y le agarran el toque y editan como unos pros ya saben usen una sensibilidad alta entre 150 y 200 yo la tengo 150 porque poco a poco la voy a ir subiendo que yo vea que la domino bien 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 y poco a poco iré subiendo subiendo 5 10 porcentaje y eso así voy a ir ya saben chicos esto creo que ha sido todo el vídeo ok y abajo abajo en el link de la descripción tendrán un código un código de isla para que aprendan a editar muy rápido este no obviamente o sea este es el este es mi isla la que estoy teniendo la que estoy usando ahora mismo este vídeo pero abajo les voy a dejar un link con un mapa una isla para que aprendan a editar en esa isla vayan practicando en esa isla y ahí va a estar para que aprendan ok sólo para jugar esto sólo para jugadores de móvil aunque también la pueden utilizar jugadores de pc y de consola los que los que quieran utilizar la isla abajo está el código para que vayan practicando en esa isla su edición para los jugadores de fortnite mobile y todos los jugadores que quieran utilizar la isla chicos esto ha sido todo el vídeo que si quieren otro vídeo de cómo editar como un pro digo de cómo construir como un pro vamos a fijar una metita de likes voy a pedir 50 likes para sacar ese vídeo ok si veo mucho apoyo en este vídeo de el vídeo este vídeo es sobre cómo editar como un pro editar rápido voy a subir ese vídeo de cómo construir muy rápido chicos quiero ver mucho apoyo reviente en ese botón de likes y yo voy a reventar el canal de vídeos de fortnite mobile chicos yo me despido gracias por todo el apoyo código later en la tienda muy importante si quieren apoyarme como creador de contenido cuídense y nos vemos con más trucos en el canal hasta la próxima adiós cuídense